de 2016, organizados por las Cámaras de Comercio y de Turismo de Santa Cruz. Hoy conoceremos las propuestas y opiniones de los cinco candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz, elecciones que se desarrollarán este domingo 23 de octubre. Sabemos que la opinión pública desearía conocer muchas inquietudes para votar de forma más informada. Sin embargo, y respetando las necesidades de información de los organizadores, hemos decidido focalizarnos en algunos temas específicos, como el desarrollo empresarial, el comercio y el turismo, de una de las comunas más importantes de la región de O'Higgins. Para dar inicio a este foro, Elecciones Municipales 2016, escucharemos al presidente de la Cámara de Comercio y de Santa Cruz, don Alejandro Quesada Huertes. Buenas noches. La Cámara de Comercio de Santa Cruz, en conjunto con Cámara de Turismo de Coruchagua, les da la más cordial bienvenida a participar del debate de Elecciones Municipales 2016, para lo cual hemos invitado a los cinco candidatos al municipio, a quienes agradecemos su presencia esta noche. Con el fin de ser un aporte a la participación cívica, nuestras asociaciones gremiales han convocado a este importante acto republicano que esperamos sirva a los ciudadanos de Santa Cruz como una forma de informarse antes de decidir su preferencia por un candidato u otro para la alcaldía de nuestra comuna. Este debate estará centrado principalmente en temas que tienen directa relación con la actividad del comercio, turismo y el desarrollo de Santa Cruz. Como es de esperar, les pedimos a todos ustedes, candidatos como público, que el desarrollo de este se haga escuchando con respeto a todos los participantes. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras de don Alejandro Quesada. Bien, debo decir también que este debate es organizado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz y por la Cámara de Turismo de Colchagua. Para comenzar quisiera exponer algunas normas que debemos respetar para desarrollar con éxito este debate. Los organizadores han elegido seis temas para que los candidatos expongan sus ideas. Estos temas son infraestructura vial, comercio informal, fortalecimiento del turismo, comercio minorista local, patrimonio arquitectónico y educación superior. Los candidatos deberán responder cada pregunta en dos minutos, cronometrados. Al minuto con 30 segundos, la organización, o sea, don Luis, les va a mostrar una tarjetita amarilla. Y cuando se haya cumplido su tiempo, a los dos minutos, les vamos a mostrar una tarjeta roja. Esperamos que por favor respeten los tiempos y que tengan sus ideas, digamos, súper acotadas a ese tiempo para no dejarlos a media frase, digamos. Y también la idea es asegurar las mismas oportunidades para cada candidato. El candidato también tendrá derecho a réplica cuando se sienta interpelado por algún par, ¿cierto? Y esto va a ser al final de la ronda de preguntas. Son seis rondas de preguntas y al finalizar vamos a tener tres minutos libres para que cada uno pueda exponer algún tema que quedó pendiente, algún mensaje final o pueda responder a alguna interpelación de que haya sido objeto durante el debate. No consideramos esta vez preguntas del público. Porque los temas que se van a tratar son de las cámaras de comercio y de turismo y han sido canalizadas a través de sus directivas. Por eso les pedimos comprensión respecto a ese tema también. Bueno, quisiera primero saludar a los cinco candidatos a alcaldes que gentilmente accedieron, ¿cierto?, a venir hoy día a este debate. En primer lugar, Jaime López Fuenzalida, 48 años, militante del Partido Socialista, del Pacto Nueva Mayoría, médico veterinario, ha trabajado en distintos servicios públicos, actualmente jefe de la Oficina del Servicio Agrícola y Ganadero, SAC de Santa Cruz. Muchas gracias y bienvenido, Jaime López. Muchas gracias. A continuación, don Williams Arevalo Cornejo, de 46 años, independiente del Pacto Chile Vamos. Él es comerciante, técnico en combustión interna y computación, y fundador de la, digamos, creador de la Fundación Se Puede. Él actualmente se presenta a reelección. También le damos la bienvenida a don Williams Arevalo. Muchas gracias. A continuación, don Pedro Moreno Orellana, él es candidato independiente, 40 años, tiene estudios de ingeniería en ejecución en gestión pública y diplomado también en gestión pública regional. Es editor de varios periódicos locales, programas de radio y televisión, funcionario público en diparticiones del Estado. ¿Se escucha bien ahí? Segundo periodo como concejal. Bienvenido, don Pedro Moreno. Muchas gracias por asistir. Y finalmente, don Jorge Augusto Alarcón, perdón, Vidal. Perdón, me falta Francisco. Don Francisco Antonio Campos Suazo. Pacto Alternativa Democrática, ¿cierto? Tiene 67 años y es profesor y director, fue por 10 años director del Liceo de Santa Cruz. Le damos la cordial bienvenida, don Francisco. Y ahora sí, a don Jorge Augusto Alarcón Vidal, candidatura independiente, me dijo absolutamente independiente, sin partido político, 45 años. Y él es contratista, se dedica a las obras de ingeniería. Muy buenas tardes y bienvenido también a este foro Municipales 2016. Conocidos todos los candidatos, iniciaremos la ronda de preguntas. Para garantizar la objetividad, igualdad de condiciones, vamos a cambiar el orden de las respuestas. Se eligieron estas seis preguntas que ya les había comentado sobre el comercio y el turismo local. Los candidatos, como ya les había dicho, tienen dos minutos para contestar. Y al finalizar van a disponer de tres minutos libres, si quieren contestar o hacer un mensaje final. Para garantizar la objetividad, como yo les decía, se va a cambiar el orden en que van a contestar cada uno. Bueno, comenzamos entonces con el debate. Y vamos a la primera pregunta. Infraestructura vial. El crecimiento económico, experimento en las tres últimas décadas, ha derivado de un constante aumento del parque automatriz, lo que conlleva el colapso de la infraestructura vial, siendo este el principal problema de una ciudad poco planificada, como es Santa Cruz. La pregunta es, ¿qué obras concretas que figuran en el nuevo plan regulador tiene considerado realizar en su mandato como alcalde? ¿Y cuáles serían los plazos para el cumplimiento de estas? En primer lugar, responde don Jaime López, fue en salida del Pacto Nueva Mayoría. Don Jaime. Bueno, buenas noches. Primero, dar las gracias a ambas cámaras por la posibilidad de estar esta noche en un debate. Y quiero partir con las palabras que tú dijiste. La verdad es que Santa Cruz es una ciudad no planificada. Y el plan regulador viene en parte, ¿cierto?, a dar solución a estos problemas viales que nos están ahogando. No es necesario hacer un diagnóstico muy profundo, basta ver algunos días en Santa Cruz como el problema vial colapsa. El nuevo plano regulador trata, en parte, de solucionar problemas con la creación de nuevas vías de descongestión, abrir nuevas calles. La creación de nuevas calles va a generar otro eje de desarrollo. Va la creación de una vía alternativa a la avenida de Rasurix, ¿cierto?, que por años se ha pensado que es la solución definitiva. Tiene que ir, además, acompañada de otras medidas, como por ejemplo el ordenamiento del tránsito, el sentido del tránsito. Y esas medidas van a ser implementadas dentro de los primeros dos años de nuestro gobierno comunal, porque no es posible atrasar ese tipo de medidas con la espera definitiva de la implementación de esa nueva circunvalación. Tiene que ser todo el... Gracias. Tiene que ser el planificado. Dentro de los dos primeros años vamos a cambiar todo el sentido del tránsito en Santa Cruz y esa va a ser una medida que no requiere, ¿cierto?, mayor inversión. Va a ser una medida de ordenamiento territorial junto con la apertura de nuevas... el cambio de sentido de algunas calles en Santa Cruz que nos va a permitir dar un flujo más expedito, un flujo más rápido. Gracias. Muchas gracias al candidato Jaime López. Y a continuación, la misma pregunta, ¿cierto?, sobre qué obras concretas que figuran en el nuevo plan regulador tiene considerado realizar en su mandato y cuáles son los plazos para su cumplimiento. A don Williams, Arevalo, Cornejo, del Pacto Chile-Vamos. Un saludo a toda la gente del presente, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Turismo, a todos los auditores que nos están escuchando a través de la radio Santa Cruz, a la radio que se hace posible también que esta señal llegue para que la gente pueda también interiorizarse en lo que pasa con lo que son las próximas elecciones de octubre. Bueno, claro, el próximo año partimos abriendo calles. Ya estamos trabajando los diseños, esto está aprobado por el gobierno, son metas que están incluidas dentro del plan de gestión de obras públicas. En este minuto tenemos ya los acuerdos con los propietarios que colindan con las calles que están en torno al supermercado La Fama, donde ya tenemos la donación de terreno por parte de algunos vecinos y que esto nos va a permitir abrir al menos los primeros 15 metros de unas calles que vienen, son avenidas de 30 metros. Y la primera etapa, el próximo año, vamos a abrir dos pistas de 15 metros esperando que Hora Pública haga la expropiación de los otros 15 metros que nos permitiría dar la solución definitiva. También la colocación de semáforos que están asignados los recursos para el año 2017 a través de los recursos del casino, tal como se hizo frente al IRFE. Partimos con dos semáforos, hoy día tenemos instalados cuatro, y dentro de los próximos años se van a instalar a lo largo de 10 semáforos más, que eso solucionaría todo el tema. Esta también va de la mano con todo lo que significa la colocación de los transportes escolares en el interior del IRFE. Ya hemos conversado con el rector y tenemos la disposición mediante un proyecto que se está ejecutando, que tiene que ser con polideportivo, y este polideportivo generaría los espacios para estacionar los vehículos tanto de los abogados como de los furgones escolares en el interior del IRFE, que es el principal problema que tenemos hoy día. Muchas gracias a don Williams Arevalo, ahí estaba, se cumplió su tiempo, lo cumplió con el tiempo. Y a continuación queremos escuchar la propuesta de don Francisco Antonio Campos, su aso del Pacto Alternativa Democrática. Bien, buenas noches a todos, agradecido a la Cámara de Comercio y a la Cámara de Turismo por esta invitación, y da la oportunidad de que el público y los auditores de Radio Santa Cruz conozcan mi posición frente a la elección que se aproxima para Santa Cruz. Bueno, para nadie es un secreto que Santa Cruz está colapsado en el sistema vial, también está colapsado no solamente en el sistema vial, sino que también, ¿no es cierto?, en el tránsito, en el sentido de hay muchas todavía calles y cruces muy peligrosos que se demora bastante el tránsito y ya se congestiona bastante. Dentro de esta proyección que yo hago para Santa Cruz, ¿verdad?, está el diagnóstico. El diagnóstico no se hace entre cuatro paredes, se hace con los actores. ¿Cuáles son los actores?, ¿no es cierto?, ya sean las organizaciones gremiales como los taxistas, por ejemplo, los transportes escolares, la misma Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico y una buena proyección. No podemos prometer que de aquí al próximo año ya va a estar todo solucionado, es imposible, esa es una ilusión. Nosotros tenemos que gestionar para que eso se lleve a cabo. Nosotros sabemos que hay cosas que son prioritarias, hay cosas que están en segundo lugar y en tercer lugar y a largo plazo, incluso a muchos años plazo, cómo queremos soñar este Santa Cruz, ¿verdad? Es importantísimo la participación de las organizaciones sociales. En este caso yo atribuyo, ¿no es cierto?, a todo lo que se refiere al transporte y también a la Cámara de Comercio porque ellos también sienten este tema, lo sienten cerca, próximo, y más encima también la Cámara de Turismo, obviamente. Entonces, la proyección que nosotros debemos hacer, por ejemplo, en el año 2011... Lo siento, don Francisco, se acabó su tiempo. Muchas gracias por su respuesta. Y a continuación escucharemos la respuesta de don Pedro Moreno Orellana, de la candidatura independiente. Agradezco la oportunidad que tenemos los candidatos a alcalde de presentarnos ante este selecto grupo de ciudadanos santacruzanos a exponer nuestras ideas y nuestras propuestas. Con un presupuesto de 6.000 millones de pesos al año como municipalidad, de los cuales cerca de 350 son los que aporta el casino, es absolutamente imposible pensar de que somos nosotros los actores que vamos a resolver el problema vial de Santa Cruz. Aquí lo que hay que hacer es constituir una gran fuerza cívico-social donde esté la municipalidad, el alcalde, el consejo y los profesionales, las organizaciones sociales, las cámaras de comercio, los parlamentarios y golpear la mesa porque no sacamos nada con tener 75 millones de pesos que es lo que cuesta un plano regulador si después no vamos a tener los recursos para abrir las calles. Aquí el gobierno, sea cual sea, en los últimos años no ha hecho su pega. Por lo tanto la sociedad unida de Santa Cruz tiene que hacer alianzas. Estas alianzas son estratégicas, aquí no sobra nadie, faltan todos y hay que golpear la mesa para que el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda, del gobierno regional, de donde sean, comiencen a bajar los recursos porque abrir calles no es sencillo, no es barato, no es inmediato. Por lo tanto con el plano regulador aprobado hay que hacer una carta GAN, hay que cuantificar y hay que priorizar cuáles son las calles primarias, secundarias y hay que salir a buscar los recursos unidos, juntos es posible. Muchas gracias a don Pedro Moreno y a continuación las palabras de don Jorge Augusto Alarcón Vidal, candidatura independiente. Primero que todo saludar a todos los que están aquí presentes, escuchándonos, agradecer a la Cámara de Turismo y a la Cámara de Comercio por la invitación. Y con respecto al tema vial, lo fundamental hay dos puntos. Uno, para poder mejorar el tema de la descongestión, el problema de la congestión que tenemos en el centro, más que abrir calles, que es un tema que va a nivel de gobierno regional y que implica recursos, que hay que preservar el Estado, creo que Santa Cruz hay que estirarlo. Hoy día todo el comercio está focalizado solamente en un sector céntrico, se ha dejado olvidado ciertos sectores poblacionales como la Vía de las Garzas, Pañahue, entonces es como ilógico que la gente de Pañahue tenga que venir a su mercado al centro. Si uno, por ejemplo, haga el siguiente ejercicio, colocan un compás en los estacionamientos de los colectivos que están al lado del líder y lo abren a 300 metros, hacen un círculo, es impresentable que una ciudad que tenga 440 kilómetros cuadrados, en ese radio de 300 metros estén los 5 supermercados principales y los 4 mayoristas en una comuna. Eso es impresentable. Por lo tanto, a través de una seccional, que es una modificación del plano regulador, se permite que el uso de suelos en las distintas zonas se amplíe y puedan los privados hacer inversiones, por ejemplo, como nuevos centros comerciales, como les decía, en Pañahue o en las poblaciones. Segundo, si es por un tema, yo tengo los conocimientos, los equipos y los profesionales en Santa Cruz que hay, para no ir a pedir al gobierno regional a realidad que me hagan un proyecto de calle o me hagan un proyecto de puente. El distinto es cuando uno tiene los profesionales que te respaldan y decirle al gobierno, mire, tengo este proyecto de puente, quiero que lo financie. Y son años y millones los que nos ahorramos. Y uno de los principales temas para abrir sería un puente que uniera la calle Nivaldo Mujica con la calle Cabello, de manera que pudiéramos evitar que los camiones pasaran por el centro y pudieran hacer el recorrido por O'Higgins, San Martín, Cabello, Nivaldo Mujica y la Ruta 90. Muchas gracias a don Jorge Augusto Alarcón. Vamos con la segunda pregunta. El comercio informal. De acuerdo a datos actualizados del Ministerio de Economía, en Chile hay 860.000 empresas formales y 700.000 comerciantes informales en todo el país. Una de las causas ha sido el desempleo y la falta de leyes que controlen esta realidad. Algunos municipios, a través de ordenanzas especiales, han legislado sobre esta materia con resultados exitosos. Durante la actual administración municipal, se trasladó el comercio informal desde los kioscos ubicados en calle Casanova, al recinto del terminal de buses. La pregunta es la siguiente. De ser usted electo alcalde, ¿cómo va a enfrentar el tema del comercio informal en la comuna de Santa Cruz? ¿Y estaría de acuerdo con mantener la medida de concentrar este comercio en un solo sector? El primer candidato que va a tener tiempo para su respuesta es don Jorge Augusto Alarcón Vidal. Este tema yo lo había planteado en mis propuestas a través de las redes sociales donde me estoy informando a la gente que me sigue. Y consiste que como ciudad turística, casualmente no tenemos un mercado municipal en donde podamos dar la oportunidad, ¿cierto?, a que los pequeños agricultores, a los comerciantes ambulantes y a los feriantes que ya no quieran seguir en ese tema, puedan tener un espacio dado por el municipio y administrado por el municipio, ¿cierto?, para poder vender sus productos. Toda la ciudad es grande, la ciudad turística tiene un lugar, ¿cierto?, donde el fin de semana o cuando ustedes quieran pueden ir a comerse una cazuela de gallina, un producto, un pescado frito, ir a la… porque tienen que esperar, ¿cierto?, el miércoles, el sábado y el domingo para ir a la feria si pueden tener los productos frescos toda la semana. Que puedan tener ciertas cámaras de frío, etc. A la misma vez, a la vez, si se construye un mercado municipal, podemos permitir que la gente experiente que ya no quiere seguir de nómade pueda tener un espacio adecuado. A la vez, generamos con esto competencias en los arriendos, porque en Santa Cruz paguía hablamos con cosas, los valores que se pagan hoy día son altísimos, entonces ya el municipio generaría una barraca más, una línea de piso más bajo para el valor a pagar. Y segundo, se podría generar un estacionamiento que solucione el problema de los colectivos que están al lado del líder y la calle de Agüedit, porque es inhumano en las condiciones que está trabajando esa gente, que no tienen baño, que no tienen un casino, que no tienen una oficina donde estar. Entonces, yo creo que la solución para eso, igual que los comerciantes ambulantes, que no quieren seguir en la calle, perfecto, se les puede dar la posibilidad de tener su local prioritario en este mercado municipal. Y a los pequeños agricultores, que a través de mi recorrido casa a casa, he visto mucho que me dicen que no tenemos donde vender nuestros productos. Muchas gracias, don Jorge Alarcón. Y a continuación, las palabras de don Pedro Moreno Orellana. En la sociedad en la que hoy día vivimos, debemos aprender a convivir los unos con los otros, los grandes, los pequeños y los medianos. ¿Cómo se logra esa convivencia? Con reglas claras establecidas de antemano. Las reglas claras las establece el alcalde y el consejo municipal a través de ordenanzas que se pueden construir con la participación ciudadana. En el caso de Santa Cruz, estamos trabajando desde ahora con un proyecto que ha financiado el gobierno regional para transformar el comercio ambulante que hoy día ha estado establecido en un boulevard. Teníamos una situación particular y extraordinaria en Santa Cruz, comerciantes ambulantes establecidos en la vía pública, que es una contradicción. Eso se ha resuelto. Quizás se pudo resolver de una manera distinta, con más humanidad, con mayor coordinación, con mayor respeto. Pero ya ha sido resuelto. Hoy día lo que hay que hacer es fortalecer. El comerciante ambulante, como la frase, como el concepto lo dice, es ambulante, por lo tanto debe rotar, debe moverse. Y hay que velar a través de los mecanismos fiscalizadores que esto así sea. Y hay que entregarles herramientas. A los grandes hay que apoyarlos, a los medianos y a los pequeños hay que entregarles herramientas. Y la municipalidad tiene que ser una articuladora de estas herramientas, a través de la Corfo, a través del Cercotex, a través del FOSI. Y también en la municipalidad establecer una política de fomento productivo. Muchas gracias, don Pedro. Y a continuación, Francisco Campos. Bueno, el tema del comercio ambulante, ¿verdad? O como se quiera llamar, que es una competencia con el comercio establecido. Bueno, aquí estamos en la Cámara de Comercio. Y es importante la opinión que tenga la Cámara de Comercio con las agrupaciones de los comerciantes ambulantes. Yo creo que nosotros aspiramos a tener un gobierno comunal que sea de acuerdos. De no pasar, ¿no es cierto?, a llevar a nadie. Estamos hablando, ¿no es cierto?, tal como decía Pedro, desde el mayorista hasta el comerciante minorista, hasta el establecido, al ambulante, ¿verdad? Todos tienen la posibilidad de desarrollarse, pero con respeto y sometidos a ciertas reglas. Yo creo que a lo mejor es posible, yo no tengo claro el tema, en el sentido de que a lo mejor a los comerciantes establecidos les molesta el comerciante ambulante. Pero si tenemos reglas bien establecidas, ¿verdad?, y limitadas, de común acuerdo, yo creo que se puede convivir y para todos da el tema, ¿verdad? Para todos nos da, como decían algunos, no porque se me instale una persona que vende lo mismo, pero para todos hay compradores. Y espero yo que se haga en armonía. Esa es nuestra postulación y ese es mi pensamiento. Yo no voy a someter a nadie en forma obligada por decretos, sí que voy a escuchar, voy a escuchar y de acuerdo a eso, ¿verdad?, tendrá que prevalecer el bien común y eso es muy importante. Eso es para que la gente no se sienta atropellada. Si nosotros sabemos escuchar y comprender, siempre va a prevalecer la medida que nosotros tomamos en el bien común, ¿no es cierto?, y que favorezca a la mayoría. Muchas gracias, don Francisco Campos. Les recordamos a los candidatos que tienen, cuando les mostraba amarilla, es uno y medio, porque hay algunos que se han terminado abruptamente. Tienen 30 segundos más para redondear, ¿ya? Cuando les mostramos la amarilla les quedan 30 segundos aún. Vamos con don William Arevalo Cornejo. Bueno, hemos hecho un trabajo muy en conjunto con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Turismo. En su minuto, antes de ser alcalde, nos reunimos con la Cámara de Comercio a ver las problemáticas. De alguna vez, habiendo asumido en conjunto también, recibimos la problemática imperiosa de ordenar. El centro de la ciudad debe ser un comercio establecido. En el centro no debe existir comercio ambulante, porque eso va en desmedro de lo que significa aquella persona que está pagando un arriendo, aquella persona que está haciendo un esfuerzo enorme por mantener su empresa. Y lo que nosotros tenemos que hacer, y lo que hemos hecho, es tomar las decisiones como realmente, como nos mandata la ley. En esta municipalidad, cuando nosotros asumimos, ninguna autoridad había tomado la decisión, a lo mejor poco política o políticamente correcta. Pero creemos que nosotros lo que tenemos que hacer es generar oportunidades, no a costillas de ellos, sino que apoyarlos como lo hicimos, y también tratar de entregar los espacios que son para el desplazamiento de la gente. Somos una comuna turística, una comuna que está creciendo a paso gigantado en el turismo, y no podemos tener las veredas ocupadas con comercio ambulante. Hoy día, donde se estableció, se está potenciando un área en donde vivimos mucha gente, y creo que la memoria es frágil. Cuando nosotros llegamos a la municipalidad, todavía estaban los queos con aranjo, con nylon muchas veces tapado, hoy día tienen, a través de un proyecto Corfo, Cercotec, por gobierno regional, tuvieron recursos poniendo hoy a su aporte, los capacitaron, ese tema también fue muy importante, el trabajo que hizo la conseja Lana Cardoche, en unirlos para poder potenciar esa área, y hoy día tenemos a los comerciantes en un lugar con recursos, en un lugar donde nadie los mueve, con cámaras de vigilancia, con carabineros al frente, y hoy estamos haciendo una inversión casi de 90 millones de pesos para soterrar los cables, poner boulevard, techar, y en el futuro le vamos a entregar, no un canasto, le vamos a entregar un candado con un local comercial, sin ningún costo para esos microempresarios que van a ser en el futuro. Y creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, generar oportunidades, capacitarlo. Muchas gracias a don Williams Arevalo, del Pacto Chile Vamos. Y a continuación, es el tiempo de don Jaime López Fuenzalida. Bueno, como hijo de comerciantes, yo viví las dos realidades, mis papás partieron, ¿cierto?, como ambulantes, y después llegaron a ser comerciantes establecidos. Así que conozco muy bien la realidad. Creo que es importante cuando se toman medidas de este tipo, tomarlas primero consensuadamente, y una vez que se determina, ¿cierto?, llevar a cabo esa iniciativa, se tiene que hacer sobre todo con dignidad para las personas. ¿Cómo vamos a enfrentar el comercio informal? Dentro del municipio, nosotros vamos como equipo determinado a crear un comité de comercio de Santa Cruz donde estén presentes todos los actores. ambas cámaras, Cámara de Turismo, Cámara de Comercio, representantes del mundo del comercio legal, ambulante, perdón, y otras entidades. Porque no vamos a ir contra la normativa, ¿cierto?, vamos a respetar en este caso la decisión que se tomó, pero sí nosotros echamos de menos que esa decisión, una vez que fue tomada, debió haberse implementado las medidas para entregarle la dignidad a las personas. porque efectivamente las personas que fueron removidas de la vía pública legalmente hasta el día de hoy no tienen una solución y como se ha planteado acá, ellos no tienen baños, no tienen ninguna garantía en invierno ni en verano para ejercer también una actividad que también trae réditos a Santa Cruz. Así que futuras medidas van a ser consensuadas en el Comité de Comercio de Santa Cruz, pero siempre entregándole dignidad a las personas que se puedan ver afectadas. Muchas gracias a don Jaime López-Guenza Liga. Continuamos con la pregunta número 3, fortalecimiento del turismo. La desaceleración de la economía en nuestro país, la baja del precio del cobre, nos lleva a pensar que el tema o la industria que puede reactivar al país es el turismo. Su programa de gobierno comunal cuenta con un programa de promoción y fortalecimiento del turismo, indique su principal lineamiento, plazos y resultados esperados. Para partir esta respuesta dejo con ustedes a Williams Arevalo Cornejo. Bueno, en este sentido, nosotros cuando recibimos la municipalidad ni siquiera teníamos una oficina de turismo. Hoy día con mucho esfuerzo la tenemos y hemos hecho mucho avance también entendiendo que cuando se parte de cero esta área es muy difícil partir sobre la marcha cumpliendo todas las necesidades. Reconocemos que tenemos que tener una mayor cercanía con la Cámara de Turismo, el poder generar oportunidades en conjunto, el turismo es lo que en el futuro va a desarrollar Santa Cruz y el que no lo vea así está equivocado o no viene a esta ciudad, donde tenemos que también potenciar y abrir a Santa Cruz hacia el mundo. El trabajar con todas las entidades que nos permita que desde los colectiveros, el comercio, desde los planes de carabineros, todos estemos hablando y sepamos dónde están nuestros hoteles, nuestros puntos, los restaurantes, lo que significa con una buena calidad de atención hacia el turista. El turista es un visitante y cuando lo recibimos tenemos que tener la casa ordenada. Hoy día ustedes han visto que hemos hecho muchas veces limpieza de las vereas, sacando los chicles que ustedes ven presentables, ordenando la casa, la consolidación de muchas más vereas, de parques que tengamos para poder recrear, que podamos también tener un plan como lo hemos ido planteando con la Cámara de Turismo de señalética, señalética que también la entiendan el turista extranjero. Tenemos que ponernos en ese minuto. Y también el compromiso nuestro que está y lo vamos a dejar plasmado en el presupuesto del año 2017 es también entregar una posibilidad de recursos a la Cámara de Turismo para que ellos también puedan hacer sus planteamientos, sus inversiones que puedan ir en conjunto dándole un lineamiento para poder crecer. Los que entienden turismo son ustedes, los que hacen hotelería, los que hacen o los que han visitado el mundo, los que tienen una visión más amplia y ante ello la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio es muy relevante en ese trabajo. Creo que hemos partido dando pasos concretos y vamos a avanzar mucho más. Agradecemos a don William Zarevalo y a continuación contesto a la pregunta don Jaime López fue en salida. Gracias. Bueno, para estipular el turismo, si queremos ser una ciudad turística, ¿cierto? Lo primero es potenciar la Oficina de Turismo a que tenga un plan de trabajo porque hoy día solo existe una oficina pero no existe ese plan de trabajo y por eso vamos a invitar, los primeros invitados van a ser la Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio de Santa Cruz. Además entendemos que si queremos mantener este turismo que es de viñas, que es de hotel, que es de museo, debemos complementarlo y ahí es el municipio el que va a tener ese rol porque si no es el municipio ¿cómo vamos a fomentar el turismo rural? ¿cómo vamos a fomentar la creación de miradores naturales que sean atractivos? Rutas turísticas complementarias porque efectivamente cuando hay crisis y no vienen turistas extranjeros ¿cómo vamos a seguir siendo turistas si no tienen acceso los turistas extranjeros? Tenemos que fomentar el turismo local con un precio accesible necesitamos que los turistas se queden medio día más o un día más en Santa Cruz ¿y cómo se hace eso? Dándole otra alternativa ellos vienen con la idea del casino del museo y de las viñas ¿y luego quién? Santa Cruz no tiene hoy día otras alternativas de turismo y eso es lo que tenemos que fomentar tenemos que fomentar rutas a parajes naturales como las cortaderas la lajuela hay un centro que no se ha explotado de artesanía tenemos un mirador natural ¿cierto? que tenemos que fomentar desde el municipio ese es el rol del municipio para complementar la oferta turística en Santa Cruz y ser realmente una ciudad turística Muchas gracias a don Jaime López a continuación el candidato Francisco Campos hace uso de sus dos minutos bien aquí precisamente estamos con la directiva ¿no es cierto? de la Cámara de Turismo eso es lo importante tener una buena relación con las organizaciones que están a cargo de este de este aparataje de turismo nosotros tenemos que saber ¿verdad? que para que una ciudad sea realmente turística tiene que ser una ciudad acogedora una ciudad limpia una ciudad con señalética clara nosotros yo dentro del proyecto ¿verdad? que este programa que nosotros que yo he ido plasmando durante algunos años tenemos tengo una propuesta que es bastante novedosa por ejemplo la señalética nuestra es muy pobre sabemos que los turistas la mayoría se pierden aquí en Santa Cruz y no solamente los turistas sino que nosotros a veces también nos pasa porque no hay una indicación clara de los caminos ¿no es cierto? donde están y como nosotros recibimos turistas de todas partes es importantísimo tener una señalética bilingüe yo también aquí la Cámara de Comercio sus anuncios también deberían ser bilingües fíjense que eso tiene una doble acción una acción turística y una acción educativa para nuestros niños porque ellos al ver los letreros están familiarizando con el idioma que al final van a identificar muchos términos ¿no es cierto? supuestamente en inglés entonces la idea mía es que todo ¿no es cierto? ojalá con la cooperación de la Cámara de Comercio y también obviamente con el aporte municipal se llegue a esa primera etapa que yo creo que es una etapa fácil de realizar y muy perentoria y yo creo que le hace mucha falta turismo también crear los barrios ecológicos nosotros es una ciudad más presentada en cuanto al aseo tenemos que no solamente el centro de Santa Cruz es Santa Cruz los barrios nuestros son lo siento gracias por su respuesta y a continuación escuchamos a don Jorge Alarcón bien primero que todo había que hacer un poquito de historia cuando Santa Cruz comienza a fundarse parte como un punto de abastecimiento de agua de los caballos un punto de pasada con los años se convierte en una ciudad en donde todos los sectores nos colindan ¿cierto? vienen al pueblo Santa Cruz eso se convierte en una ciudad de servicios y de la noche a la mañana el empresario Carlos Cardún dice voy a colocar un hotel aquí con un museo y lo hemos convertido en ciudad turística pensar que alguna vez Santa Cruz fue proyectado como ciudad turística no le ha pasado a ninguna ciudad en el mundo excepto creo que era Brasilia que fue concebida como ciudad capital y fue diseñada o sea la única excepción en el mundo para poder potenciar el tema del turismo yo creo que hay que insisto meterle mano al nuevo plan regulador que se viene a entrar en vigencia creo que el próximo año con la misma sección que les vengo diciendo anteriormente para generar que el sector de Panagüe todo lo que brimetea la ruta de 90 tenga capacidad comercial me explico si se logra concretar el paso las leñas vamos a tener un flujo turístico argentino tremendo pero hoy en día los empresarios que quieran invertir ahí no pueden hacerlo porque el plano regulador no les permite entonces todo sector que está cercano a la ruta 90 entre la ruta 90 por ejemplo y el río de Ingridica que pueda tener características comerciales o sea podamos poner un centro expositorio donde podamos hacer por ejemplo la fiesta de la vendimia colocar gran cantidad de restaurantes hoteles todo lo que ustedes quieran de manera que el turista argentino y en general todo aquel que pase por la ruta 90 pase consuma y genere sus ingresos deje los ingresos aquí en Santa Cruz y lo otro un trabajo a través de la con la cámara de comercio que es el uso también de moneda no tan solo chilena aquí llega un extranjero y tiene que pagar en moneda chilena no tiene donde pagar en dólar en euro en peso peruano brasileño etcétera tiene que haber una ampliación más del tema de cómo pagar con moneda extranjera y lo otro capacitar a distintos locales de general con idioma inglés muchas gracias a don Jorge Alarcón y a continuación escuchamos a Pedro Moreno comenzar diciendo que en esta administración no se abrió la oficina de turismo ya existía la oficina de turismo en la administración anterior y la llevaba don Patricio Espinosa por lo tanto ya habían acciones conducentes en el turismo en segundo lugar hay que efectivamente comenzar una administración municipal con la actualización de los instrumentos de planificación que esta tiene por lo tanto junto a la Cámara de Comercio y a la Cámara de Turismo hay que actualizar el plan de acción en turismo de nuestra comuna hay que instalar una mesa de trabajo conjunta pero cuando se asumen compromisos hay que cumplirlos porque lo que yo he visto es a una Cámara de Turismo que va y que va y que va al municipio y los compromisos con ellos no se han cumplido por lo tanto hay que respetarse para poder ser respetado hay que destinar recursos no solo hay que buscar los recursos en el exterior sino que hay que destinar recursos y nosotros tenemos un instrumento a través del cual se provee el municipio que es el casino y el casino destina hoy día recursos para las becas consejo municipal para acciones en infraestructura y en mi administración vamos a destinar también un apartado que va a ser decidido en su inversión en conjunto por el consejo municipal y todos sus concejales y la Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio hay que entender el trabajo en redes pensar que las soluciones son unipersonales es un equívoco y hay que trabajar en equipo y hay que fortalecer las postales que tenemos como hoy la fiesta de la vendimia muchas gracias gracias a don Pedro Moreno recordamos que este foro elecciones municipales de Santa Cruz 2016 es organizado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz por la Cámara de Turismo de Colchagua vamos con la pregunta número 4 que tiene que ver con el comercio minorista local Santa Cruz ha mantenido a resguardo su identidad y la participación del comercio minorista en el mercado local gracias a que no se han instalado grandes centros comerciales que producen una enorme concentración de la riqueza en desmedro del comercio local está de acuerdo con esta estrategia y cómo va a potenciar el comercio minorista local el primer candidato en responder es don Pedro Moreno Orellana sin lugar a dudas que me siento orgullosísimo de la farmacia Allende me siento orgullosísimo de la farmacia Cardemil me siento orgulloso de haber tenido el Banco del Estado pero el crecimiento escapa a las decisiones que podemos tomar como sencilla administración municipal pudimos en el momento determinado cuando después del terremoto se cerró el Serviestado dar una gran pelea para que este Serviestado se pudiese volver a abrir y con qué nos encontramos con indicadores de orden económico y en ese contexto no había una gran cantidad de cuentas correntistas no había una gran cantidad de usuarios de las cuentas root y habían indicadores que efectivamente nos vilipendiaban y nos dejaban que se yo en desventaja por lo tanto aquí hay que buscar el mecanismo a través del cual nosotros podamos convivir y podamos fortalecer a los nuestros pero impedir o establecer políticas distintas hoy día en una economía de mercado es una cuestión súper compleja yo siento que prometer o hacer aquí compromisos distintos es un equívoco es una falacia sería populismo aquí hay que enseñarle a nuestros ciudadanos a cuidar lo nuestro a construir identidad pero no podemos impedir que el gran comercio se instale en Santa Cruz gracias a don Pedro Moreno y a continuación dejamos a Jorge Alarcón bien la primera frase de campaña que usé era soy local ¿por qué? porque soy nacido y criado aquí y en ese sentido mi opinión bastante chauvinista y me gustaría junto con el departamento de cultura y sobre todo con la cámara de comercio crear una campaña de conciencia en la comunidad si bien es cierto vivimos en un régimen de mercado o sea que lo lidera el mercado la oferta la demanda pero el tema del soy local apunta a que la gente entienda que cuando usted le compra al comerciante santacruzano lo que hace con esa utilidad le da estudios a sus hijos le da educación le da salud etcétera cuando usted le compra a los grandes holdings lo que hace es que Hall Polman o Angelini que se yo se compren un nuevo avión un nuevo resort en Europa por lo tanto creo que es un tema educacional que hay que hacer con la comunidad junto con esto me gustaría hacer una prueba con la cámara de comercio justamente por el tema turismo de ver la posibilidad por tres meses para hacer una prueba de piloto de hacer horarios diferidos por ejemplo que el horario del comercio fuera de 10 de la mañana a 1 y de 5 de la tarde a 10 de la noche porque es impresentable que siendo una ciudad turística a las 9 de la noche no haya un comercio abierto y después de las 12 de la noche cualquier turística el único destino que tiene si no es el pub es el casino o solo el prostíbulo no hay más entonces eso no es ciudad turística presentable por lo tanto creo que una de las campañas que tenemos que hacer es generar conciencia ¿cierto? una de las campañas que tenemos que hacer es generar conciencia de que cuando nosotros le compramos al comercio local estamos beneficiando a nosotros los santacruzanos ayudémonos entre nosotros no hagamos más rico al que ya no necesita más eso es agradecemos a jorge alarcón y a continuación escuchamos a williams arevalo bueno santa cruz es una comuna estratégica santa cruz es una comuna de 38 mil habitantes pero en el día a día le damos servicio a 160 mil en santa cruz converge 13 comunas más de pichilemu de la costa a la cordillera muchas de las familias se levantan preguntando ¿quién va a santa cruz? ¿al banco? ¿al hospital? ¿puesto interno? ¿a un colegio? ¿con qué es de estas instituciones? y de pasadita pasa a comprar a los supermercados a la librería y así en general y también almuerza creo que lo que nosotros debemos hacer para potenciar la inversión y el comercio sea este minorista o mayorista primero dar condiciones de seguridad condiciones de accesos por eso es importante el que la muchas veces todo lo que tiene que ver con la implementación y la coordinación con carabinero se funde de forma consensuada también con la Cámara de Turismo la seguridad es importante tanto para quien viene a hacer su trámite bancario y va a ir a comprar un producto como para el locatario que quiere ver resguardado su interés para eso estamos generando y hemos generado la colocación de cámaras hemos comprado una patrulla que es la primera de cuatro que van a llegar para entablarla en cuatro sectores cardinales estratégicos de la comuna para potenciar también por qué no aquellos comerciantes que se dedican en el día a día a trabajar a los funcionarios y dejan sus casas protegidas eso hay que resguardar también eso también es resguardo en lo que tiene que ver también con el comercio lo que estamos ganando por un lado también tenemos que cuidar lo que le llegue a las casas también estamos colocando las bicicletas para carabineros los próximos días se las entregamos ya y van a poder hacer uso de ella con la implementación debidamente que autoriza carabineros muchas gracias agradecemos a don williams arevalo y a continuación escucharemos a francisco campos bien el tema es del comercio no cierto establecido local dentro de obviamente que afortunadamente para nuestra ciudad todavía no han llegado las grandes empresas retail y todo lo demás creo que eso es muy favorable para el comercio local no debemos olvidar también que a nivel nacional se está también haciendo como una nueva conciencia en cuanto a crear el comercio en los barrios los pequeños comerciantes nosotros no estamos ajeno a eso y si ustedes dan una vuelta por Santa Cruz en muchas poblaciones ya hay pequeños comerciantes establecidos ahí entonces eso quiere decir que también el vecino necesita en su propio barrio un negocio y ese negocio no es del retail es de un negocio minorista entonces eso también hay que potenciarlo también hay que favorecer también hay que dictar normas claras y favorecer la instalación porque de repente los municipios ponen muchas trabas para que ese comerciante pequeño comerciante empiece a surgir y tal como decía Jorge que es el puntal de la familia es donde ellos pueden desarrollar no es cierto y poder ir creciendo y desarrollando incluso el mismo barrio mejorando la calidad de vida de ese barrio entonces es importante el apoyo municipal al comercio minorista es muy importante y al comercio establecido obviamente en el centro de nuestra ciudad muchas gracias don Francisco ocupo menos de sus dos minutos y a continuación escucharemos la propuesta de don Jaime López gracias Santa Cruz está íntimamente ligada al comercio al comercio de una ciudad que sirve es el nodo por donde pasa ¿cierto? toda la costa y tradicionalmente fue así y hoy día se ve amenazado este comercio tradicional este comercio de familias se ve amenazado por la irrupción de posibles cadenas y grandes tiendas y supermercados que asfixian a los pequeños comerciantes con ofertas con estrategias de marketing con las que no pueden competir por lo tanto es imperioso la defensa del comercio detallista de Santa Cruz que está asociado a este tipo de negocios tradicionales y porque ahí se crea una verdadera cultura local como lo decía Francisco Campos hoy día se está rescatando esa cultura en los almacenes de barrio por lo tanto una acción municipal sería la creación de una instancia que sirva para una red de apoyo ¿cierto? para potenciar la asociatividad del comercio minorista y detallista que dé cuenta de nuevas oportunidades como capacitación financiamiento o apertura de nuevas vetas de negocio para los pequeños comerciantes porque es necesario mantener el comercio local ahora en temas de seguridad la verdad que también hay que darle seguridad y no es posible que el comité de seguridad ciudadana haya funcionado dos veces ¿cierto? en los últimos cuatro años y que el par cuadrante se haya ido a Santa Cruz y haya bajado la dotación de carabineros eso obviamente genera inseguridad a la persona que viene a Santa Cruz agradecemos a don Jaime López por su respuesta seguimos en este foro elecciones municipales Santa Cruz 2016 y a continuación otro tema interesante la mantención del patrimonio arquitectónico transcurrido más de seis años del terremoto del año 2010 y terminada la reconstrucción oficialmente aún se encuentra sin reparar un importante edificio patrimonial del centro de la ciudad como es el edificio de la exgobernación hay comunas como la Serena por ejemplo que han resguardado su patrimonio con lineamientos claros para las nuevas construcciones la pregunta es ¿cuál será su política comunal respecto a este tema? y estarían dispuestos a gestionar recursos que permitan recuperar el edificio de la exgobernación como posible centro de promoción del turismo y la cultura de Colchagua el primer candidato en responder es don Jaime López el edificio se presentó el proyecto la verdad que está presentado el proyecto para que ese edificio sea o era planificado para un centro cultural para Santa Cruz ese centro cultural efectivamente rescataba la misma fachada y la misma línea arquitectónica del centro de Santa Cruz y si nos damos cuenta todo el casco urbano está pensado que siempre mantenga esa línea las nuevas construcciones van en esa línea por lo tanto aquí lo que hay que establecer es cuáles son las áreas que queremos proteger del patrimonio arquitectónico en Santa Cruz y para eso tenemos que invitar o el municipio tiene que ser el facilitador para que todos los actores vivos de Santa Cruz definan cuáles son las áreas arquitectónicas que queremos proteger porque no solo el casco del centro de Santa Cruz hay edificios patrimoniales hay rutas patrimoniales y sería interesante por ejemplo que todos los estudios de arquitectura de nuestra ciudad pudiesen entregar su visión respecto a este tema pero también tenemos que rescatar ese patrimonio arquitectónico y para rescatar ese patrimonio arquitectónico es necesario generar instancias con otras instancias regionales nacionales aquí no solo nos podemos conformar con que las nuevas construcciones sigan una línea aquí tenemos que gestionar los recursos hay que gestionar proyectos que den cuenta del rescate de aquellos edificios que hoy día no están siendo tomados en cuenta porque no están en el casco urbano pero en el área rural también tenemos arquitectura que rescatar tenemos casas antiguas que hay que rescatar y mantener tenemos que mantener esa arquitectura de campo por ejemplo la reconstrucción con barro con adobe estas casas patronales que se mantengan y sean rescatadas muchas gracias don Jaime López a continuación don Francisco Campos bien obviamente que para Santa Cruz es una aspiración muy grande tener una casa de la cultura y yo creo que ese edificio patrimonial de Santa Cruz sería lo ideal habrá que gestionar ¿verdad? cómo se logra tener allí y rescatar ese edificio para una casa de la cultura que es tan importante en todas las ciudades nosotros tenemos casas de cultura Santa Cruz está ajeno a eso está en debe con la cultura está en debe con todos los organismos culturales que tenemos nosotros con todas las asociaciones culturales etcétera en el 2011 el Ministerio de Educación y Urbanismo perdón de Vivienda y Urbanismo hizo un plan de regeneración urbana ese plan de regeneración urbana ¿verdad? entrega un diagnóstico súper completo de la comuna de Santa Cruz no solamente de la ciudad de Santa Cruz sino que también de los lugares aledaños como el Aile Jack y el Apalta y todos los otros sectores aledaños ese estudio que hizo el Ministerio de Urbanismo ¿no es cierto? de Vivienda y Urbanismo está en la red en la internet nosotros lo podemos recurrir a él y nos damos cuenta que de acuerdo a lo que se ha desarrollado en Santa Cruz todavía está muy incompleto lejos de cumplirse el diagnóstico que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hizo hay mucho todavía por hacer mucho y eso es lo que hay que gestionar ¿verdad? ver formar redes de gestionamiento a nivel tanto regional como nacional ahí es papel importante ¿verdad? los cores papel importante son nuestros parlamentarios entonces todo eso nos lleva a ver y a priorizar qué es más importante ese plan de regeneración urbana que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó para Santa Cruz es importante muchas gracias continuación es el tiempo don Jorge Alarcón bien después del terremoto de Talca de 1924 en Chile se aplicó se comenzó a aplicar la ley general de urbanismo y construcción y la ordenanza general de urbanismo y construcción y distintas normativas cierto que aseguraba una estabilidad sísmica en todas las obras después del terremoto del 2010 del 27F se terminaron de caer los pocos y naquiquedados de construcciones y estructuras sobre todo históricas que no tienen un refuerzo estructural hoy en día se aplica el concepto de la restauración del falso patrimonial por ejemplo la iglesia de Pumanque o la iglesia de Santa Cruz se restauraron en razón al diseño arquitectónico original pero con las técnicas de construcción actuales que son absolutamente antisísmicas por lo tanto el edificio de la gobernación de recuperarse debiera hacerse siguiendo el mismo sistema de la iglesia a través de un falso histórico se mantuviera en línea arquitectónica pero con construcciones obviamente que sean en dormido con armado en arpañilería en lo que corresponde y si es por mantención personal este me va a destruir personalmente más de 20 años el friso que se encuentra frente a la plaza que se llama homenaje al doctor Nicolás Palacio está quebrado el hombre que sale con un macuto en su espalda lleva su brazo quebrado la copia de este esta obra que está en el Cerro Santa Lucía de Santiago le pasó lo mismo y ese brazo se quebró y se perdió hace unos días me encontré con uno de los mejores restauradores de monumentos aquí en Chile y me dijo que él me lo arreglaba pedí el permiso al Consejo de Monumentos Nacionales para que el municipio no incurriera en las sanciones por la ley 17.288 y a través de este medio pido por favor que el municipio me autorice a restaurar el monumento Nicolás Palacio de manera particular me ofrezco a hacerlo gratuitamente y así se van a ahorrar ahora supuestamente un millón de pesos que tienen para eso han pasado 20 años y nadie lo ha tocado ese es mi aporte a la cultura que he visto por lo menos en esta campaña muchas gracias don Jorge Alarcón a continuación es el tiempo de don Pedro Moreno Orellana voy a aceptar el guante de don Jorge yo en una de las sesiones del Consejo Municipal tuve la misma preocupación y solicité que se realizara las gestiones tendientes a reparar ese brazo por lo tanto espero que le vaya bien y me ofrezco a fortalecer las gestiones tendientes para revertir esa situación patrimonio efectivamente participaba del Consejo Municipal cuando se formuló el proyecto de Casa de la Cultura y costaba alrededor de 350 millones de pesos vino el terremoto y todo lo que respecta a constructibilidad cambió allí se pidieron sondajes se pidieron ingenierías y se pidieron una cantidad enorme de requisitos de orden técnico que tenían que velar por la seguridad en la construcción de este nuevo edificio de la restauración de este nuevo edificio que lo hicieron por estos conceptos de la rentabilidad social absolutamente inviable mi compromiso es seguir buscando y hacer más gestiones todavía para rescatar este edificio y ponerlo a disposición de las organizaciones sociales de las organizaciones culturales y del voluntariado incluso y tener salones allí de reuniones para foro para hacer vida cívico social necesitamos un seccional necesitamos ordenar el plano regulador en alguna parte se va a hacer cargo de ello pero también necesitamos tomar medidas correctivas porque aquí tenemos que recuperar la teja tenemos que recuperar los corredores y tenemos que hablar de patrimonio también en lo que respecta a las personas al rescate del patrimonio humano yo me siento orgullosísimo de haber elegido a Cachimba como patrimonio de Santa Cruz a los ladrilleros y tenemos que rescatar la cultura rural muchas gracias a don Pedro Moreno y ahora escuchamos a don Williams Arevalo bueno el tema de la de la de la gobernación es un tema y complementando lo que dice el concejal Moreno que es parte también de la de todos los planteamientos que nosotros hemos informado con respecto a este tema hay que decir que la la gobernación te pertenece a bienes nacionales la gobernación tenía un proyecto planteado pero ese proyecto más allá del terremoto quedó sin efecto del día que el gobierno de la época hace el gobierno Piñera le entregó parte de los terrenos de la ecogovernación a puesto interno con un comodato para que pudiera construir la oficina del área en Santa Cruz por lo cual con ese proyecto queda invalidado cualquier otro proyecto que exista en torno a lo que es el proyecto original más aún así se pide un sondaje para poder generar un nuevo estudio de ver de qué tipo se tiene que reparar de qué forma de acuerdo a la norma antisísmica ese sondaje se hizo la inversión se financió con recursos municipales pero eso hoy día nos está dando planteamiento directamente a levantar un proyecto siempre y cuando hoy día bienes nacionales nos den la autorización para poder generar la construcción o la generación de un nuevo proyecto el patrimonio como lo dijo el concejal tampoco es solamente acá hoy día estamos a través del gobierno regional haciendo una inversión millonaria en el sector de la ley estamos recuperando una iglesia que es patrimonio de Santa Cruz más de 1200 millones de pesos de inversión que va a consolidar y volver la teja a lo que es yaquil sectores pero también tenemos que generar una ordenanza una ordenanza de construcción en torno al crecimiento del patrimonio a consolidar y respetar la arquitectura y por ende es que ya tenemos aprobado el proyecto en la última etapa para poder esperamos a fines del próximo año partir de forma definitiva reparando la plaza de armas de Santa Cruz que es lo que nos falta para poder consolidar el proyecto del centro urbano a don William Sarevalo Cornejo recordemos que el foro elecciones municipales de Santa Cruz 2016 es organizado por la cámara de comercio Santa Cruz cámara de turismo de Colchagua vamos con la última pregunta ya ha pasado rápido el tiempo universidad y desarrollo cuando muchas comunas de la región quieren participar de una universidad regional se olvida que Santa Cruz ya cuenta con una sede de la universidad de Talca como es el campus Colchagua que acciones concretas propone usted para fortalecer la presencia de esta casa de estudios superiores que permitan un mayor impacto en el desarrollo de la zona el primer candidato a contestar es don William Sarevalo Cornejo bueno la universidad de Talca y su sede es una universidad de prestigio que también ha sido realmente altamente evaluada incluso por universidades internacionales hace muy pocos meses atrás vino el representante de la universidad de los valles centrales y el presidente de las 180 universidades tecnológicas de México a firmar un convenio con esta universidad y también a poder generar un convenio para llevar y poner de forma gratuita la pasantía de alumnos de la comuna de Santa Cruz en una de estas 180 universidades mexicanas y eso habla también de la interacción que también están buscando estos países en torno a ver el alto nivel técnico de profesionales en el área enológica que la universidad de Talca tiene un laboratorio con tecnología punta hoy día estamos haciendo gestiones y hemos tenido algunas reuniones también con algunos de los directores para contar del próximo año tomar lineamiento de cómo la universidad puede partir interveniendo por ejemplo los colegios de enseñanza media tanto el politécnico como el Liceo Santa Cruz para de esa forma también ir planteando la malla curricular y de esa forma poder llegar de forma más directa con los alumnos a esta universidad a esta casa matriz tanto en Talca en Santiago como la sede acá en Santa Cruz creo que en este sentido hemos generado las condiciones para poder de forma encomunada tratar de integrarnos la universidad de Talca se ha integrado de forma férrea en lo que es turismo se ha integrado de forma muy potente en lo que tiene que ver con la generación de oportunidades también de forma muy potente con el apoyo y la exposición en lo que es la fiesta la vendimia en lo que tiene que ver también con los talleres de gastronomía repostería capacitaciones de forma muy directa a alumnos que quieran intervenir en algún también idioma o lenguaje inglés o francés muchas gracias a don Williams Arevalo Cornejo y a continuación escucharemos al candidato Jorge Alarcón Vidal bien voy a ser majadero con el tema de la salud regulador porque cuando se hablaba de una universidad regional cierto y que lamentablemente el senador socialista se la lleva a Rancagua pudiendo haber sido la sede aquí en San Fernando en Santa Cruz que tenemos en cercanía vi un grupo de santacruzanos que levantó la voz para que implantaran la sede aquí en Santa Cruz y se habían olvidado que estaba también la sede de la Universidad de Talca sin embargo si quisiéramos poner una universidad aquí en Santa Cruz el plano regulador no lo permite excepto en un terreno que tiene Carlos Cardún al lado de de la medialuna insisto si queremos universidad hay que hacer las modificaciones para que Santa Cruz en cualquier lado por ejemplo los terrenos que están no sé ahí en la avenida Verde Mistral en Paneá o en cualquier sector puede instalar un edificio y con respecto al tema de la Universidad de Talca bien me parece y me gustaría si se pudiera hacer un convenio entre la Universidad de Talca y la escuela Adato García a quienes la conocen en la escuela La Granja que tiene unos terrenos tremendos y ver la posibilidad de crear una escuela agrícola que no tenemos aquí en Santa Cruz las escuelas agrícolas están en Buin y están en San Fernando ¿qué pasaría si hiciéramos por ejemplo que la escuela Adato García se convirtiera en una escuela agrícola con la tutela de la Universidad de Talca y pudiéramos tener chicos que estudiaran ciertos técnicos agrícolas técnicos agrónomos y a la vez técnicos forestales porque si analizamos nosotros el distrito en el cual vivimos tenemos un sector costero que tiene mucho bosque y no tenemos profesionales perfectamente aquí en Santa Cruz se podía producir tenemos un sector secano que podría hacerse cargo con técnicos expertos en ganadería como para el jabalí para los corderos para la ganadería y un sector valle central encargado de la agricultura creo que sería un triunfo de mano de obra de profesionales ejercidos para nuestro distrito súper importante pero tendría que ser un convenio entre la Universidad de Talca que sí imparte las cargas y la escuela Adato García sería interesante estudiar a continuación escuchamos la propuesta de don Jaime López fue en salida como hablamos de la Universidad de Talca la verdad es que la Universidad de Talca partió aquí en Santa Cruz hace bastante tiempo primero con un centro de formación técnica y en el año 96 dio la carrera de técnico en administración de empresas la que después se amplió a técnico de administración de empresas públicas luego sería interesante que la Universidad de Talca pudiese definir su oferta a la ciudad de Santa Cruz en materia educacional pero con la ciudad de Santa Cruz porque aquí hay una oferta de la Universidad pero más adelante mirando hacia el futuro lo que debería ocurrir es que nosotros como ciudad debiéramos definir cuáles son las áreas que queremos desarrollar y que se nos ofreciera como ciudad ya sea en el área agrícola en educación en turismo o en salud es decir ampliar la oferta que hoy día tiene la Universidad de Talca a las reales necesidades de la comuna de Santa Cruz o lo que los santacruzanos queramos desarrollar y no sólo aceptar de buena primera lo que la universidad sólo quiere ofrecer siendo una muy buena universidad creo que es necesario definir eso como ciudad y segundo si miramos también a futuro hay que definir pensando en una matrícula mayor siempre que lleguen más alumnos profesores y más personal hay que definir áreas para la futura instalación de una universidad que dé cuenta de la viabilidad la capacidad de alojamiento pero lo que es triste es que la educación santacruzana con los malos resultados que tenemos hoy haya hipotecado que muchos alumnos de la educación pública santacruzana puedan acceder a la educación superior yo creo que primero tenemos que preocuparnos de esos temas antes de proyectar mucho más otra universidad en Santa Cruz muchas gracias al candidato Jaime López Cuenzalida y a continuación escucharemos la propuesta de don Pedro Moreno Orellana educación superior tengo el privilegio de que cuando muchos guardaron silencio frente a la discusión de una universidad regional liderar un proceso de convocatoria a distinguidos personeros de la educación de la comuna para instalar una mesa que generara una propuesta desde Santa Cruz allí llegaron Roberto Rojas Mario Avilés Isabel Díaz de Medina Iris Antebañez Alex Herrera y muchos otros porque queríamos efectivamente estar en la discusión porque si no estábamos en la discusión ni siquiera premio de consuelo íbamos a tocar y en ese contexto pudimos coincidir por ABC motivos a sabienda de que de repente la discusión podía ser un tanto estéril que nosotros podíamos transformarnos si no en un polo universitario en un polo de la educación técnico-profesional ¿por qué? porque teníamos a la universidad de Talca porque tenemos al instituto politécnico de Santa Cruz y porque la ley de universidad regional venía también aparejado con la creación de un CFT por lo tanto estuvimos allí en la discusión estuvimos aquí en Santa Cruz fuimos a ver al rector a Pichilemo y participamos de otras actividades más y logramos instalar a Santa Cruz en la discusión no me cabe ninguna duda de que la universidad de Talca ha sido un aporte y el lineamiento de una municipalidad dirigida por este alcalde sería efectivamente establecer lazos reales y concretos firmar convenios de apoyo e incluso de apoyo a nuestra educación municipal porque aquí no solo basta con identificar que hemos obtenido malos resultados en el CIMSE lo que hay que hacer aquí también es generar propuestas aquí hay que instalar capacidad de nuestros profesores hay que dejar que los profesores trabajen tranquilos que no tengan problemas de persecución muchas gracias don Pedro Moreno y escuchamos ahora la propuesta de don Francisco Campos bueno en cuanto a educación superior o de una universidad no es cierto en la región a mi también me tocó participar en varias discusiones a nivel regional sobre la instalación de la universidad regional nosotros sabemos de antemano y sabíamos de antemano que era muy difícil que la universidad regional quedara en nuestra provincia era muy difícil una pelea estéril como decía Pedro yo quiero hacer un alcance en relación a la universidad de Talca cuando yo estaba de director del liceo Santa Cruz la universidad de Talca tenía como rector en verdad acá perdón el director de la universidad de Talca me invitó a formar una alianza con ellos efectivamente firmamos un convenio de participación con la universidad de Talca pero no era un convenio solamente de extensión no de hacerse propaganda en la universidad para que los niños optaran por esa opción sino que además de eso ofreció en ese momento el director ofreció la universidad como centro cultural e incluso trajo exposiciones y cuál es la queja que él tenía la queja que él tenía que Santa Cruz como que no lo alejó no tenía el contacto o los convenios como para hacerse publicidad y llevar esta cultura que ellos traían hacia la ciudad de Santa Cruz nosotros visitamos con los alumnos varias exposiciones de pintura en la universidad de Talca aquí en Santa Cruz que a veces pasaban inadvertidas para la comunidad a lo mejor por falta no cierto de comunicación también verdad en esa oportunidad se firmaron convenios de asistencia o de perfeccionamiento para profesores y nos tocó a varios profesores afortunadamente del liceo de Irai muchas gracias al candidato Francisco Campos se acabó su tiempo bueno y se acabaron las preguntas ya finalizamos nuestra ronda de preguntas y a continuación los candidatos cuentan con tres minutos libres para exponer lo que quieran pueden hacer uso de su derecho a réplica si se han sentido digamos interpelados por los demás participantes reforzar alguna idea o entregar un mensaje final tanto para el público que está acá que debo decir son muchas personas no sé cuántas pero muchas entonces como les decía son tres minutos los que cuentan ahora a los dos minutos y medio también les vamos a recordar que les queda les quedan 30 segundos para redondear el primer candidato que nos va a dar su mensaje final es don Pedro Moreno Orellana he recorrido la comuna en estos últimos días en la campaña así como la he recorrido durante los ocho años que fui he sido concejal durante los seis años que fui dirigente vecinal y me he encontrado con una pregunta que es compleja y que no se orienta a los compromisos que hemos asumido de una campaña limpia de una campaña sustentada en el respeto de una campaña sustentada en las experiencias capacidades habilidades y destreza experiencia y vocación de servicio yo quiero decir aquí y a través de estos micrófonos y de estas cámaras que este candidato no es palo blanco de nadie lo que han dicho lo que se dice con una brutalidad de verdad que afecta los valores fundamentales de nuestra democracia Pedro Moreno es candidato alcalde de Santa Cruz y en condición independiente porque cree que en su trayectoria ha acumulado experiencia capacidades y habilidades para dirigir esta comuna cada uno de los candidatos que está aquí en esta mesa merece mi más absoluto respeto y no he levantado la voz ni he dicho nada en contra suya yo creo y valoro la amistad cívica que aprendí del insigne radical como era Anselmo Zule por lo tanto a mí me parece una cobardía que se esté diciendo en campaña que Pedro Moreno es un palo blanco yo aspiro a dirigir esta comuna no porque sea mejor que los que están aquí sino que porque creo que tengo las habilidades la destreza y la experiencia para poder hacerlo y eso cualquier cosa distinta le hace daño a la democracia aquí en Chile hubo una dictadura militar aquí en Chile se atropellaron los derechos humanos aquí en Chile amigas y vecinos santacruzanos murió gente por defender la democracia por lo tanto yo quiero reafirmar mi compromiso de una campaña limpia nadie me va a escuchar hablar mal de estos cuatro candidatos alcalde nadie me va a escuchar hablar mal de los candidatos aconsejales y aconsejalas porque mi tarea es dignificar la política porque hoy día no estamos bien ser político es de verdad ponerse para que le tiren piedra por lo tanto yo valoro mi compromiso y lo reafirmo en este lugar muchas gracias a don Pedro Moreno Orellana candidato independiente a continuación dejamos los tres minutos para su mensaje final a don Jorge Augusto Alarcón Vidal candidato también independiente amigas amigos vecinos de Santa Cruz los quiero invitar para que este 23 de octubre cumplan con su cumplan con su deber cívico de ir a votar porque este año más que buscar un tema de concejales o alcalde lo que se está jugando es el futuro de nuestra comuna y yo los llamo los llamo cierto a que voten por mí de partida porque soy 100% de Santa Cruzano soy nacido parido y criado trabajo vivo en esta comuna y la llevo en el corazón porque yo no soy un aparecido en este tema llevo años levantando la voz haciendo las denuncias respectivas informando a la comunidad dando la batalla inclusive por el consejo municipal que fue estropellado el año pasado junto a un grupo de gente levantamos una velatón y afortunadamente el consejo comenzó a trabajar en compañía junto con el alcalde y este año también levanté la voz por la fracasada educación que tuvimos con los resultados a nivel municipal siempre he sido con la cara descubierta directo a mucha gente a lo mejor no le gusta que le digan las verdades en la cara pero como decía Winston Churchill las críticas no son agradables pero son necesarias y en este sentido he sido la voz independiente sin partidos políticos sin apoyos de empresarios sin nada más que la voz solamente la fuerza de mucha gente de ustedes que están sin poder expresar su opinión por eso amigos y amigos los invito que este 23 de octubre voten voten por favor no crean eso de que a la gente no le interesa la política la verdad es que en el casa a casa que ustedes me ven que estoy absolutamente quemado he bajado 9 kilos en este caminata increíble me han contado realidades increíbles y la gente si está dispuesta a jugársela por los candidatos está dispuesta a creer en nosotros nuevamente y hago un llamado igual que hizo el padre Juan Carlos Urrea cuando ustedes como candidatos nosotros más que prometer cosas lo que estamos jugando es con una esperanza renovada específicamente en la gente que más lo necesita específicamente en el más pobre las promesas que uno puede hacer en campaña a darga se las van a cobrar y yo quiero entrar al municipio por la puerta ancha y no salir por mentirosos o no haberlos cumplido amigas y amigos crean por favor en esta nueva generación que se viene que no tiene los odios del pasado que no nos dividimos entre la izquierda y la derecha porque eso ya no resiste análisis no lo queremos nunca más vayan tranquilamente nadie va a saber por quién votó pero por favor cumpla con su deber ciudadano muchas gracias muchas gracias al candidato Jorge Augusto Alarcón Vidal independiente continuación es el tiempo de don Williams Arevalo Cornejo del pacto Chile Vamos bueno primero agradecerle que se den estas instancias de poder que la Cámara de Comercio haya generado este debate creo que ha sido un debate muy respetuoso creo que eso habla bien de lo que estamos buscando para Santa Cruz a nosotros nos ha costado mucho unir a la gente creo que hoy día para hacer política no hay que hablar de política hay que hablar de los problemas de las necesidades que no tienen color político hoy día respeto la opción y los partidismos incluso porque creo que todos somos necesarios para esta comuna para poder liderarla creo en la familia esa familia que nos hace realmente levantarnos todos los días en la mañana para poder mejorar la calidad de nuestros hijos y que ese crecimiento sea homogéneo para niños para adultos con dignidad estamos por una comuna de generar oportunidades en lo económico en lo productivo pero también con espacios dignos para la familia y creo que una de las acciones más importantes que me ha dado en el último tiempo ha sido el poder generar espacios como el mega parque de Santa Cruz en donde hicimos un hito importante creo que muy pocas comunas en Chile se han estetado el poder hacer un plan de deforestación con la familia de Santa Cruzana en donde no exista egoísmo existen oportunidades que le estamos dando y una de las cosas más simbólicas que me dio fue justamente lo que tiene que ver acá el poder con el hijo de don Jaime López poder plantar un árbol en el mega parque y que deje el testimonio junto a su madre lo que va a ser en el futuro el crecimiento de Santa Cruz y cuando nosotros no estemos nuestros hijos digan este árbol lo planté con mi mamá con mi papá porque creo que es lo que nosotros tenemos que dejar valores principios y preocuparnos de la familia con espacios con dignidad como es la plaza 21 Mayo como son los parques como son los juegos hogar los juegos inflables los autitos esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer vinculación para la familia de Santa Cruz porque si están bien nuestros hijos vamos a estar bien nosotros muchas gracias agradecemos las palabras finales del candidato William Zarevalo Cornejo del pacto Chile Vamos a continuación es el tiempo del candidato Francisco Antonio Campos Suazo del pacto Alternativa Democrática bien vamos a hacer alguna referencia y espero yo que se entiendan en el buen sentido bien yo quiero aclarar una situación que siempre han dicho ¿por qué no se retira? ¿por qué usted viene para hacer daño? ¿que usted me está quitando votos? ¿que usted no le quita votos al pacto a la nueva mayoría o al Chile Vamos? no yo quiero ser súper claro en eso mi candidatura nace hace bastante tiempo atrás años por decir en el sentido de ir formando para hacer una propuesta de Santa Cruz yo no me quería presentar de candidato alcalde mientras yo no perdiera el vínculo municipal yo soy muy respetuoso cuando me tocó dirigir mi liceo de todas las tendencias que allí estaban y lo respeté hasta el final incluso sabiendo que había gente en el interior de mi establecimiento que no era de mi tendencia ni de mi color político ni de mi religión ni de nada entonces cuando uno está a cargo de una institución se debe a todos no a unos pocos yo vengo acá a presentar un tercer camino nosotros en Chile como dije en una entrevista anterior solamente hemos probado dos caminos izquierda y derecha ¿por qué nosotros no tenemos la opción de presentar un tercer camino un tercer camino de los acuerdos un tercer camino no de las camarillas un tercer camino que todos participemos donde la persona esté antes que los colores políticos y que las religiones nosotros nos debemos a las personas yo quiero que ustedes entiendan verdad que mi candidatura está basado en el respeto a las personas mi candidatura es transversal yo tengo apoyo de distintos colores políticos y de distintas personas y religiones esa es la idea y yo creo que Chile tiene que buscar una línea distinta de los acuerdos yo mañana una vez que pase la elección ¿no es cierto? todos seguimos siendo santacruzanos y nos cruzamos en el mercado en la feria en la calle nos saludamos ¿verdad? eso es lo que vale la persona yo detrás de cualquiera de ustedes yo no veo el color político no veo si rojo amarillo verde yo veo a la persona cuando nosotros anteponemos los valores de esa persona no nos vamos a equivocar no nos vamos a equivocar y la propuesta mía es trabajar para la gente y con la gente y con toda la gente no dejando a nadie en el margen con todas las instituciones darle importancia ¿verdad? a la participación ciudadana nosotros tenemos que tomar en cuenta la cámara de comercio para el desarrollo turístico y local tenemos que tomar en cuenta la cámara de turismo etcétera muchas gracias don Francisco Antonio Campos del pacto alternativa democrática y ahora es el tiempo de don Jaime López Fuensalía del pacto nueva mayoría gracias por estos medios quiero agradecer primero a mi familia por el apoyo brindado a mis amigos de todos los colores políticos que dieron puesto que dieron origen a esta candidatura ¿cierto? luego a los partidos políticos que posteriormente me apoyaron y a todas las personas que en nuestro recorrido nos han entregado su apoyo su buena energía sus buenas vibras ¿cierto? pero sobre todo nos han entregado una visión certera de lo que pasa en Santa Cruz eso lo hemos recogido y aquí se ha hablado de que no hablemos de política que hay que hablar de los problemas y lo que la gente manifiesta en todos los sectores ¿cierto? es que está aburrida de las promesas y eso ha generado una desconfianza terrible en la clase política la gente está aburrida de promesas está aburrida de que no le cumplan las promesas porque una cosa es hacer una promesa y otra cosa es no cumplir esa promesa se generan expectativas las personas que finalmente las desencantan y dejan de participar y en eso la verdad es que queremos ser muy claros yo tengo una trayectoria profesional que me avala tengo una historia de vida que me avala tengo mis propias opiniones tengo mi propia vida ¿cierto? y esa la queremos traducir en un plan de gobierno comunal por lo tanto todas esas rumores ¿cierto? y afirmaciones que han hecho incluso candidatos son no le hacen bien a la política lo que le hace mal a la política es la desconfianza en las promesas hace cuatro años en este libro se plasmaron una serie de promesas para Santa Cruz muchas de las cuales hoy día están siendo reflotadas en este debate sobre turismo sobre educación sobre medio ambiente salud podemos desglosar muchas de estas promesas organizaciones comunitarias impulso laboral fue muy áreas verdes tránsito de viabilidad vivienda haciendo análisis de estas promesas de campaña hay menos del 25% cumplida y la gente eso es lo que hoy día está reclamando de lo que se le prometió en campaña y nos ha costado mucho ¿cierto? mucho que la gente vuelva a confiar y eso es lo que nosotros queremos recuperar la confianza de la gente queremos recuperar sus sueños y esperanzas para un Santa Cruz para los santacruzanos agradecemos agradecemos al candidato Jaime López con salida del pacto nueva mayoría agradecemos en realidad a todos los participantes de este foro elecciones municipales Santa Cruz 2016 por su buena disposición por su participación en esta actividad organizada por la cámara de comercio y la cámara de turismo de Colchagua vamos a pedirle a Mariela Valenzuela Pando ¿cierto? nuestra presidenta de la cámara de turismo de Colchagua que nos dé las palabras finales para cerrar ya este foro elecciones municipales 2016 por favor ha sido un debate súper respetuoso así que esperamos que se mantenga en esta en esta misma condición bueno como cámara de turismo ha sido muy grato generar esta asociación estratégica con la cámara de comercio todos entendemos que son muchos los temas comunes y nos ocupan las mismas problemáticas públicas por ello es que hemos iniciado esta conversación con la futura autoridad queremos trabajar juntos con ustedes con ustedes queremos trabajar juntos y en este acto lo estamos iniciando nosotros preguntamos los candidatos nos cuentan y nos responden y así vamos generando acuerdos avanzamos en lo que nos preocupa en lo que nos interesa y así en el futuro podremos evaluar qué tan productiva ha sido esta iniciativa democrática cómo la mejoraremos cómo logramos avanzar en nuestras ciudadanas gremiales inquietudes a todos nos interesa una buena iluminación una buena señal ética gestión de basura manejo de perros vagos calles bien pavimentadas diseño vial etcétera pero cómo lo hacemos entonces agradecemos enormemente su disposición para contarnos de la manera en cómo ven nuestra comuna y nuestra ciudad y congruente con el espíritu de este debate que es hacer juntos esta ciudad y esta comuna es que también también queremos invitarlo en este mismo tipo de conversaciones ojalá pudiésemos repetirlo ya y tener unas especies de cabildo que ojalá fueran conversaciones por lo menos dos veces al año de manera de que juntos podamos evaluar cómo van estos compromisos cómo van estas mismas preguntas qué pasó con las cosas que dijimos y cómo qué se está implementando y no es un cuestionamiento a digamos a lo mal o bien que se está haciendo sino que es un conjunto en conjunto cómo lo estamos haciendo entonces qué podemos y qué tenemos que modificar para llegar a feliz puerto de todas las cosas que hemos estado diciendo en este debate estimado público y estimados candidatos y estimados medios de comunicación también muy agradecidos con ustedes muchas muchas gracias por disponerse y hacer participativa esta pujante y turística comuna muchas gracias a todos muchas gracias ¡Gracias!